hola amigos bienvenidos a mar y mis creaciones amigos vean cuántas macetas tengo que reciclar renovar y reutilizar estas macetas están en un rincón con unos arbolitos pero con tanta calor se secaron bueno la mayoría de los arbolitos y tomates chiles que había perdón germinado pero con la calor se secaron y pues quedaron las macetas con su sustrato y pues yo aparte del sustrato para utilizarlo y este créanme lo que bastante bastante sustrato salve ahora este ya le puse agua de vinagre con poquito jabón para quemarte cualquier este plaga pero miren las macetas unas ya este les pase una manita de pintura pero estas apenas las desocupé estas que están color negro miren son donde vienen las plantas cuando te venden entonces yo las voy aguardando y la estaba utilizando pero sin pintar así así este pero dije no no tengo que darle color a estas macetas entonces voy a pintarlas primero el primer para que agarre la pintura primer y luego este voy a poner el color quiero pintar unas de azul como ven unas ya le pase una mano de pintura que son estas como amarillitas o es amarillito y ya ven que hay mucha variedad de colores de amarillo tonos pues y pues estas las había pintado ya tiene como tres años que había pintado esta de este color de este y mire ya están despintando porque a esa no les puse primer solo a la pintura pero resistente porque es para pintar pared de casa igual esta pero este pues esa no necesita siquiera la había lijado tantito entonces esta la voy a lijar un poquito este y ya ponerle el primer y después a darle color tengo azul quiero ponerle azul y este y las otras puedes pasarle otra manita de color este mire como están hasta dobladas unas pero si sirven no están rotas no están rotas no están quebradas pues no están solo lo que no me gusta que tienen muchos orificios pero le voy a poner una malla y con esa malla pues este va a detener tantito el agua porque si necesitan este hoyos para drenaje pero no exagerado porque si no así no retiene el agua entonces estamos a este a renovar estas macetas y las vamos a reutilizar y poniendo unos cactus porque tengo muchos cactus que trasplantar miren aquí tengo esta que se me quebró este 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 pedazo y miren ya lo puse aquí en una de estas macetas igual reciclado ya la este pinte y así quedó miren bien bonita este miren ya está está en su este cactus en esta maceta también que rescate entonces voy a a pintar estas llaves este para que miren cómo va a quedar de preciosas amigos pues aquí ya tengo estas macetas y ya elije estas dos esta y esta y esta y también esta una parte ya está las limpie miren que tengo una garra miren con esto las limpie simplemente hago esto miren con toda la maceta y ya la limpio así bien miren ya que la haya limpiado usé esta lija que es número 120 tengo morada y ya está azul miren entonces este ya como dije ya ya las este dije estas macetas ahora aquí tengo el primer en un vaso de yogur y ya se me acabó ya tengo que ir a agarrar otro bote miren que este ah pues este también hago pasta de molde para vender a veces y pues tenía y vendí y pasta de molde y dije ah ya saqué para mi mi primer ay hay que buscarla miren y de esta manera le hago este es el primer miren miren como que este está mojada la brocha como la pongo en agua y ya está muy este suelta la pintura pero no pasa nada pienso ponerle este dos pasadas no se si miren disculpen que yo no veo bien pero es de esta manera la hago miren en todas en toda la maceta así así voy a hacer con estas tres porque son las tres que que están así color negro y las otras ya este ya tienen pintura tengo que este primer luego la pintura es amarillita pero esta les voy a poner color azul ahí tengo todavía color azul y este y así voy a pintar voy a terminar de pintar las tres ya les muestro cuando pinte de color azul tengo que darle dos mantras de este primer amigos amigos ya me agarro la noche aquí estoy pintando todavía mis macetas estas macetas que estoy rescatando como les digo ya pinté ya pinté todas de blanco miren lo muestro así quedó de primer pasé dos manos de primer miren y este ya pinté tres de azul después del primer pinté de azul a ver si me agarro esta miren esta hoy se mira bien porque como ya la lámpara la tengo abajo del corredor yo estoy más más hacia el jardín miren esta así está quedando este azul claro que en el día se va a ver más bonito ya terminadas se van a ver preciosos y este pues así tres azules van a ser por ahorita las otras van a ser blancas con la orilla aquí miren como esta va a ser blanca completamente el primer voy a poner 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 colocar más bien pintar con pintura blanca semigloss que ya compré gracias a Dios amigos ya compré mi pintura mi bote y este y un bote de primer también ya compré porque ya tenía poquito entonces tengo que este comprar dije ya gracias a Dios ya mi esposo me iba a comprarlo este las dos latas de blanco semigloss y el primer entonces no no se van a ser tres también más citas completamente blancas yo creo o no se tal vez tenga un gallo azul aquí pero voy a ver a ver como me va y pues así voy amigos pintando mis macetas y pues como les digo ya me voy a plantar unos cactus este de esos largos entonces este me estoy apurando ay perdón que crucé mi mano pero miren así de esta manera ya me falta un poquito de esta así este voy pintando pero es que crucé mal la cámara y atravesando mi brazo pero así voy haciendo la primera primera mano y luego lo voy a dejar secar y ya paso la otra mano de pintura azul y así se van a este ver bonitas estas macetas bien así vamos este reutilizándolas porque ya estaban ahí abandonadas con este con el sustrato y con unos abuelitos ya secos y ay por tanto calor que ha estado haciendo y pues dije no tengo que rescatar esas macetas porque no están quebradas simplemente porque estaban bien sucias pero miren ya así ya pintaditas van a quedar hermosas bueno amigos voy a seguir pintando y ya regresa amigos aquí estoy podando estas bellas o bellos calancho es que ayer me acuerdo como se llaman ahí les digo el nombre luego pero es calancho y se ha crecido bastante miren como trae raíces y ya dos si ya dos macetas que ya tres con esta que ya no son cuatro cuatro con esta que ya este le quite todas las raíces ya corté el poder pues miren cuantas raíces cuantos este palos de la misma planta entonces estas plantas las voy a plantar ahí en las macetas recicladas que estoy pintando miren aquí ya cuanto llevo miren que largas están que aquí he traído la canela porque estoy podando echándole canela a los tallos miren todo esto llevo vean es un montón falta esta y una más para podar para que se orienta así que era un día y medio porque hace calor y ya estas no son delicadas estas plantas entonces de esta manera estoy haciendo amigos vean amigos como ya quedaron de lindas estas macetas vean ya no le puse color a las orillas porque quería poner a la blanca en la orilla de la parte de arriba azul y la azul a las azules pues le iba a poner este blanco pero no decidí dejarlas así completo los colores miren que lindas todas las que estoy renovando por eso le digo que es bueno reciclar renovar o restaurar y reutilizar vean hasta esta que tenía por ahí con una sábila pero todas estaban maltratadas y tenía un color que no me gustaba ya estaba mal entonces pero miren la rescate igual y la voy a reutilizar miren la pinté bien bonito blanco con plateado miren que preciosa igual antes este ya voy a trasplantar a los cactus y plantar también calancho es que este podado y pues ya estaban grandes y en las masas colgantes pues no ya no ya no se vean bien entonces también voy a trasplantar esos calanchoes y cactus bueno este voy a plantar ya que este termine ya les presento ya con sus respectivas plantas cactus listo amigos ya terminé de plantar los cactus y calanchoes hasta este calanchoes también miren en esta maceta que también este renové y estoy reutilizando de nuevo miren que preciosas quedaron con sus respectivas plantas y miren en una de estas estaba el cactus miren está bien este chiquita la maceta esta es hecha por marime con cartón con cartón una caja de cartón de leche y con cemento miren pero ya tiene años que las tengo pero miren ya se está maltratando aquí pero miren así quedaron mis macetas recicladas miren con los cactus miren y aquí quedaron unos porque se trozaron dos entonces los trozaron dos entonces los trozaron dos entonces los tuve que dejar aquí para que cicatricen los voy a dejar como una semana y ya este ya los puedo plantar en otra maceta miren que les parece así quedaron estas macetas que rescate que les parece amigos vean que lindas miren aquí está otra otra maceta donde estaba un cactus también y he puesto aquí este calanchoes para reproducir miren ya sacan raíz ya crecen un poco ya a trasplantar otro lado y miren este otro calanchoes miren aquí para también esta ya están grandes estaban bien chiquitas están bien chiquitas están bien chiquitas aquí pero miren ya crecieron miren aquí está otra que también aquí estaba otro cactus y aquí pues también a reproducir calanchoes que les parece y pues aquí esta también la rescate miren y he puesto aquí esta crásula o silvedolar miren pero esta me encantó como me quedó bueno amigos espero y les guste este video y les invito a que reciclemos renovemos o restauremos reducir también y reutilizar miren lo que podemos hacer reciclando amigos bueno muchas gracias por su apoyo mil y un bendiciones y nos vemos en un próximo video adiós y